Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com y bienvenidos a una nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma. En este momento estamos emitiendo desde Facebook, Twitter, Twitch, Bawa Live, Odisei, YouTube y mucho más. Así que si no queréis perderos nada y manteneros activos en nuestro contenido, podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos también en las redes sociales de Mindalia. Tendéis también la versión audible disponible en Mindalia Radio Voz, 24 horas de información constante. Bueno, espero que estéis muy muy bien, que estéis iniciando esta semana, en este segundo día de semana, con muy buena energía. Y precisamente hablando de buenas energías, de temas profundos y de buena vibración, tenemos aquí hoy en este directo a Flavia Sierra. Ella viene a presentarnos un tema precioso que se titula Tu poder para crear mil años. Yo os la voy a presentar a ella, es un ser de luz, una magnífica persona, además con una gran energía, una gran sonrisa. Pero os la voy a presentar antes de que la recibamos definitivamente. Ella es terapeuta holística, experta en manejo y percepción de la energía. Es coach espiritual, angióloga, maestra de meditación, mentora de autosanación y ha creado su propio método. Pues ahora sí ha llegado el momento de que la conozcamos. Hola Flavia, ¿qué tal estás? Un placer recibirte en Mindalia. Igualmente, Lau, gracias a ustedes por este espacio tan lindo y por esa presentación también tan hermosa. Bueno, el agradecimiento es nuestro, Flavia. Siéntete como en casa. Y antes de iniciar esta charla que vamos a compartir, quiero agradecer también a toda la gente que está al otro lado de la pantalla por una ocasión más, brindarnos su tiempo. Gracias por estar ahí, a todos los que nos estáis acompañando en directo, a los que lo veréis posteriormente también en diferido. Y quiero recordaros que el chat va a estar disponible para preguntas. Si queréis consultar algo con Flavia, cualquier duda que quede sobre la charla o cualquier experiencia personal que sintáis que necesitáis un poco de ese apoyo, de esa ayuda por parte de Flavia, ¿cierto? Ahí vais a tener esa opción. Os recuerdo la fórmula que es preguntas seguido de vuestro nombre y la duda en cuestión que queráis solucionar. Bueno, Flavia, pues si te parece, introdúcenos un poquito en este tema, ¿no? Y cómo es posible que todos lleguemos a crear milagros en nuestro ser. Bueno, gracias. La realidad es que absolutamente todos los seres humanos estamos diseñados con todas esas capacidades que hasta hace no mucho tiempo algunos o muchos pensábamos que era un don de algunos pocos. Entonces estamos en una época de la humanidad, ¿no? Donde estamos ya en era de acuario, camino a lo que es la conciencia de quinta dimensión, esa ascensión del planeta donde realmente empezamos a descubrir lo que en otra etapa eran milagros por casualidad, ¿no? Que a unos cuantos les tocaba. En realidad viene de toda esa capacidad que tenemos dentro de nosotros, en nuestra esencia y a través de nuestra mente humana. Muy bien, bueno, vamos a afrontar un tema súper, súper profundo. Ya estaban saludando por aquí nuestros primeros amigos del día en el chat. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, felices en acá. Claro que sí, una maravilla que podamos compartir este directo, ¿no? Y que cada vez sean más personas las que quieren, ¿no? Flavia, digamos, elevar su conciencia y que su ser, ¿no? Se expanda y llegue a muchísimas más personas. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta entrevista y vamos a hablar de cómo despertar, ¿no? A ese sanador que existe y que vive en nosotros. ¿Cuál sería, digamos, una forma de iniciar este camino? Mira, el reto más grande que a lo largo de mi práctica he observado es el creer que realmente podemos. No es un tema que necesariamente se da de la noche a la mañana, pero sí es importante que la gente, cada persona que nos esté escuchando acá sepan que se puede. Es un tema, finalmente, que se ha probado ahora de ese efecto que tenemos nosotros mismos o nuestra mente en nosotros. En el momento que tú creas algo, ese es el principio de toda creación, aquello que tú crees. Lo que crees se va a volver tu realidad. Así que, de inicio, es lo que les invito a tomar en cuenta. Puede que ese proceso no se da de la noche a la mañana. Es una práctica que va surgiendo en oportunidad, pues, cuando se nos presentan temas de salud, ¿no? Mi trayectoria finalmente así fue también o fue algo que tuve claro desde el principio. Entonces, es importante primero que sepas y creas que se puede. Hay herramientas que son muchísimas las que hoy tenemos al alcance, tanto físicas, alternativas, espirituales, para que todo eso ocurra. Es un tema de nuestro ser interior que nos dice que se puede y es la eterna lucha a veces entre esa esencia y nuestra alma con la mente. Pero en el momento que lo crees, que empiezas a darte cuenta de que las cosas has hecho siempre, en la vida siempre has hecho algo que no te imaginabas que serías capaz de hacer, esa es la prueba, digamos, que te va a permitir decir, sí, no sé cómo le hice, pero lo hice. Entonces, el tema está en seguir un proceso que va a ocurrir en cualquier cosa en la vida, incluida la sanación, que comienza desde lo que piensas y lo que crees a nivel consciente e inconsciente. El reto está en todos esos pensamientos inconscientes, que son las creencias también, que te gobiernan, ¿no? Que está ahí en el fondo del mar, de un iceberg donde, perdón, donde lo que está oculto es lo que se vuelve tu realidad. Entonces, la parte importante es identificar esas creencias con ayuda acá de terapeuta en un alto porcentaje, para que tú puedas darle la vuelta o un giro a esas creencias y poder empezar a redirigir toda esa programación que tenemos en la mente. Porque es un tema de programación. Sí, justo. Ahí comentabas un poco el tema de a nivel de salud, ¿no? Nosotros venimos preparados de alguna forma para ser seres ya sanados, ya sanos. Claro, se producen ciertos desequilibrios, cosas que no podemos controlar, que alteran esa sanación en nosotros. Totalmente, totalmente. Y al final de cuentas, fíjate, Laura, hay un tema con el no poder controlar, porque aquí voy a acortar un poquito ese paradigma. Así lo pensamos y por eso así se vive. Pero en realidad tenemos esa capacidad de constantemente encauzar esa sanación. Lo que sucede es que cuando entra la mente humana, en el momento en el que vemos que los resultados no son como esperábamos, entonces entra la duda, entra ese será que sí voy a poder o no voy a poder. Y ahí es donde inconscientemente a veces se toma la decisión de no, no seré capaz o no quiero, ¿no? Porque a veces la gente también llega a un punto en el que está agotada y es parte de su proceso. Es importante entender eso. Pero llega a ese punto en el que hay que cuidar primero las emociones que nos van a llevar a decidir que eso ya no va a suceder. Es la parte precisamente que es importante cuidar, observar en el lenguaje de mis clientes, en este caso en su lenguaje. Muchas veces está muy marcado, bueno, en el de todos, ¿no? Pero está marcado hacia dónde vamos. En la forma en que hablamos se puede saber qué va a pasar más adelante, porque es lo que estamos creando con nuestra mente y nuestra palabra. Qué interesante. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se descifra de una persona, no? La forma en la que habla, los eventos que se van a suceder. Mira, cada vez que hablamos, ya sea más bien con la palabra, ya sea hablada o pensada o escrita, porque a veces pensamos que hablar es únicamente emitir palabras con la boca. Los pensamientos son palabras y cuando yo escucho a la gente es primordialmente porque en cada palabra que estamos emitiendo cada día le estamos enviando una señal al cerebro. Y el cerebro, en esa maquinaria perfecta que funciona el mecanismo llamado cuerpo, le va a mandar la instrucción al cuerpo para que ocurra. Ejemplo, si una persona dice yo soy, ¿no? Recordemos que después del yo soy estamos creando una realidad. Si dice yo soy diabético, por ejemplo, entonces le estás repitiendo constantemente a tu cerebro que eso eres. Tú no eres ese diagnóstico, pero estamos tan acostumbrados a hablarlo así que entonces cada día se va repitiendo. Es como un loop, ¿no? No sé cómo le llaman en España, pero es un círculo que se va repitiendo, un ciclo que va a lo mismo cada día, cada día y cada día. Y ahí es que se generan las enfermedades que podría parecer que no tienen final o que van a ser progresivas. Si empezamos a cambiar todos esos esquemas, ahí podemos saber qué puede haber en el futuro. Entonces es desde ahí empezar a cambiar ciertas palabras como esa de yo soy, ¿no? O por ejemplo, ya llegué a la edad de tal cosa. Ese ya llegué, a ver, a ver, ya llegué es como que ya estoy aquí, ya no hay manera que sea diferente. Y claro que puede ser diferente. Digo, son ejemplos como muy sencillos y a la vez tan complejos porque estamos tan acostumbrados a hablar como hablamos, a justamente las creencias que hay detrás a nivel cultural, ¿no? En nuestras sociedades, en el país en que nacimos, que eso es lo que vamos repitiendo. Por eso es que es conscientemente que se hace el proceso de sanar. Yo digo que enfermamos inconscientemente. Nadie es que provocó enfermarse o quiere enfermarse, pero todos estos elementos causan los desequilibrios que al final se llaman enfermedades, pero sanamos conscientemente, estando claros de aquí y ahora, de cada cosa que decimos y repetimos y redirigiéndola. Entonces logramos cambiarle también esta instrucción al cuerpo. Claro, es que en nuestro cuerpo todo al final está conectado, ¿no? Y se trata de encontrar ese balance entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos, las creencias que ya traemos, ¿no? Arraigadas desde pequeños. Bueno, se trata de encontrar ese balance. Pero ¿cómo podemos conseguirlo, Flavia? Mira, en un proceso de acompañamiento, en este caso no como mentora de autosanación, es justamente identificar dentro, ni siquiera tiene que ser diagnóstico por diagnóstico, pero siempre es bueno tomar uno, quizás el que más inquieta, a la persona para que puedan vivir ese proceso. Tú lo dijiste, perdón, muy bien expresado, Lau, y es el hecho de que los pensamientos, bueno, viene desde las creencias, los pensamientos, las emociones, constantemente son las energías, cada pensamiento, cada palabra, cada emoción tiene una vibración, y es lo que está alimentando la energía de nuestro cuerpo. Entonces, en la manera que se pueden identificar, fíjate, solamente hay cuatro emociones que evitan, cuya energía evita que una persona se sane. Son el miedo, la duda, la preocupación, y una cuarta que no necesariamente es emoción, pero así la he identificado para este efecto, y es la impaciencia. porque todo va a ocurrir, en realidad al final va a ocurrir, y es un tema de identificar que lo primero es qué creencia hay detrás, qué es aquello que sabe la persona de su enfermedad, o del diagnóstico, que les invito también a que dejen de hablar de enfermedad, por la carga energética pesada que hay cuando sabes que estás enfermo, es un diagnóstico que no te pertenece, tú no eres la enfermedad, pero hay un diagnóstico que tal cual se desarrolló, se puede revertir. Entonces, es ver qué creencia hay detrás, qué sabes de todo eso, para ir diciendo esto no, esto no, esto no, y como te decía hace un rato, desprogramar todo lo que la gente sabe alrededor, porque lo que sabe es lo que va a empezar a repetir en su vida, lo que se va a reflejar en su cuerpo. Entonces, es empezar a cambiar. Hay muchísimos paradigmas de la salud, que justamente voy a empezar en TikTok a poder dar cada día, porque hay mucha gente que vive con conceptos de salud que son muy viejos, que son de hace 100 años, 150 años, de hace 40 años, como cual, como las enfermedades hereditarias. Las enfermedades hereditarias ya está probado que no se viven en los genes, que son patrones que se van repitiendo, y entonces el resultado final se ve similar. Entonces, la gente es el tipo de cosas que van imitando, lo pongo entre comillas, porque es la palabra que más fácilmente he encontrado, imita cierto comportamiento de tus ancestros, o de tus padres, o de tus familiares, y entonces se vuelve a dar el mismo resultado. De ahí que mucha gente que tiene, no sé, que no fuma, le da cáncer en los pulmones, gente como no le dio, o sea, son infinidad de variables las que intervienen para que el resultado final sea una enfermedad. Entonces, es importante identificarlos, y una vez que los identificas, se quita esa idea del pensamiento o del cerebro, para reemplazarla por aquella cuyo resultado sí queremos. Y es con hábitos pequeños, no creas que es un reto grande, porque a veces podría parecer muy complejo, en realidad son hábitos muy sencillos, que en mi caso trabajo dejándoles poco a poco a las personas, en forma personalizada, para que puedan realmente llevarlos a la práctica, ¿no? Porque todos tenemos rutinas de vida distintas. Y entonces, aquí se produce, ¿no? Lo que decía el título de la charla, esos pequeños milagros, ¿no? Que vienen de muchos poquitos, que forman un todo, ¿no? Y que al final nos ayudan a reconectarnos con el ser. Tú lo llamas así, ¿verdad, Flavia? Los milagros. Totalmente, totalmente. Que es una palabra, perdón, que antes parecía como tan lejana, ¿no? Pero en realidad sí, son lo que típicamente, y hablando en términos de salud, lo que la ciencia llama milagros. ¿Por qué le llaman milagros? Porque no tienen una explicación necesariamente científica, ahora cada vez más la tienen, ¿no? Con la neurociencia, la física cuántica y todo eso que va tomando camino de su comprobación. Es así, pero efectivamente es donde los milagros no es otra cosa que ocurra lo impredecible, que ocurra lo que no era esperado. Y nosotros somos esa clase de seres que podemos crear lo inesperado. Qué bueno, bueno, me encanta tu forma de transmitir, Flavia, te lo tengo que comunicar porque es una forma muy bonita, muy abierta. Gracias. De entregarse también. Y mira, te quería comentar un tema que leía yo hace poquito, que era justamente que decían un estudio, creo que se había realizado, que decían que si tú te mirabas, te mirabas al espejo y sonreías, incluso si tenías un mal día, esto provocaba en tu mente y en tu cuerpo una emoción o una vibración positiva, a pesar de sentirte mal, y hacía que te sintieras un poquito mejor a lo largo del día, justamente porque de alguna forma engañábamos, no? A ese inconsciente con ese supuesto malestar que tenemos, con un bienestar, no? Aunque sea fingido en esa parte. ¿Qué opinas de eso? Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que siempre recomiendo a la gente, estén en sesiones conmigo, no es siempre rían a carcajadas, pero este tema de tan solo la sonrisa, todo lo que el cuerpo humano, te digo, me maravilla lo perfecto que es, que está tan bien diseñado, que todo esto como la sonrisa, genera una serie de químicos en el cuerpo, virtuosos, como tú comentas, porque a la final el cerebro sí es nuestro cerebro, pero nosotros somos quienes le damos las instrucciones al cerebro de actuar, y esa, esa sonrisa totalmente como dices, le rompe, no? No, no sé qué palabras usaste, pero rompe totalmente el esquema del cerebro, no? Lo, lo saca literalmente, es como que los cables le hacen así, y te decía, lo que yo recomiendo siempre a las personas es que rían mucho, en un diagnóstico de cáncer que yo tuve en el 2018, entre las muchas cosas, y es parte de la terapia, es recomiendo reír todos los días, que vean algo que haga reír todos los días, y una persona una vez me decía, y cómo es que te pones a reír cuando te dan una noticia? Sí, entonces justamente le decía, ese es el reto, el reto es reír, es reír y provocarte, porque cuando menos ganas tienes de reírte, o de sonreír, como lo decías tú, es cuando más necesitas hacerlo, y es tan maravillosa la energía, Laura, que así, es en automático que cambia, como comentas, hagan, hagan la prueba, ¿no? Sería bueno que de repente volteen y sorbieran, y no quieres, porque ahí es, el que no quiera sonreír, es un tema de la mente, del ego, ¿no? Y viene de esa creencia, para poderlo poner en ejemplo, es algo que te dice, tú, esto es igual a triste, o a malo, o a peligroso, no tienes que sonreír, ¿quién dijo? Alguien dijo, y así lo adoptamos, pero en el momento que escuchan este tipo de información, como lo están escuchando ahorita, y empiezan a querer hacerlo, se van a dar cuenta, y es muy virtuoso, cuando tú decías, cómo hacen ese proceso de sanar, es con estos pequeños, grandes cambios, cambios, que son tan sutiles, pero tan mágicos, como la energía, yo soy muy cuidadosa, para usar la palabra magia, pero así son, es sutil, no es algo que se padece, no es algo que se sufre, no es una tortura, porque una energía de alta vibración, no cabe donde hay una energía de baja vibración, y todas estas acciones, van reemplazando la energía dentro de nuestro cuerpo, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer, solo, solito, nadie le dice, si nosotros tan solo ponemos el ambiente adecuado, el cuerpo se repara, o se regenera, que sería la palabra adecuada, muy bien, así que sonreír, exactamente, sonreír, es súper importante, me gustaría ir al punto, en el que tocabas antes, Flavia, para no perdernos de eso, a las cuatro emociones, que decías, que no permiten a una persona sana, justamente, ese tipo de emociones, son emociones, que a día de hoy, lamentablemente, están presentes en muchas personas, debido a trastornos mentales, a etapas ansiosas, depresivas, entonces, estas personas, que tienen este padecimiento, ¿cómo pueden afrontar, y alcanzar estos pequeños milagros? Mira, una parte fundamental, es que puedan ver, una perspectiva diferente, de la que los llevó, a ese síntoma, en esa situación, o a esa emoción, ¿no? Por ejemplo, hay la culpa, ¿no? Que es un tema, que he estado muy reciente, manejando, cuando la gente, se siente, con enojo, con culpabilidad, o cualquier, cualquier emoción, que ustedes, en este momento, puedan tener, ustedes la viven, y es, la causa, cuando, cuando exploramos, hacia qué los llevó, a sentir esa culpa, tiene que ver, necesariamente, con algo, que pasó en su vida, que los hace pensar, que estuvo mal, que es algo, que estaba mal, recuerden, estamos, venimos, de una tercera dimensión, donde había la dualidad extrema, donde estaba el bien, y el mal, y todo aquello, que nuestro sistema de creencias, cae, en esa columna, de lo que está mal, nos genera, algún sentimiento, de baja vibración, entonces, una de las labores, importantes, que hago con mis clientes, es poder, hacerles ver, una perspectiva nueva, una perspectiva, con una conciencia diferente, que les dé acceso, a darse cuenta, que no estuvo mal, que simplemente, lo vivían, o lo vivieron, como lo vivieron, en relación, a lo que sabían, en ese momento, a su entorno, a lo que les enseñaron, pero, en esa, perspectiva nueva, de una conciencia, más elevada, entonces, es más fácil, que se sienta, hasta ese alivio, no, es cuando, cuando logras encontrar, esa, ese contexto, que te dice, no, no estuvo mal, no pudiste haber hecho diferente, o, o la angustia, que te causó, no fue el evento mismo, sino todo esto, que pensaste alrededor, es lo que, te está torturando, continuamente, entonces, la gente empieza, literalmente, a sacar, todo, todo, todo eso, que está contenido, en el cuerpo, lo empieza a liberar, y entonces, vuelve la calma, y vuelve el balance, y el equilibrio, al cuerpo, y a las emociones, muy bien, Flavia, bueno, tenemos ya bastantes preguntas, aquí previstas, que maravilla, para ir a ello, vamos a pasar a ellas, en un momentito, pero bueno, me gustaría darte un minuto más, por si quieres, hacer alguna aportación, antes de que acabemos, con esta parte de entrevista, bueno, nada más, recordarles, que todo realmente, se puede, es un tema, de combinación, de lenguaje, las enfermedades, surgen, de experiencias, somos más que mente, cuerpo y alma, somos lo que vivimos, lo que pensamos, lo que, la energía que tenemos, nuestras palabras, entonces, encontrando todos esos ingredientes, en forma favorable, es que logramos, esa salud, o esa creación de milagros, porque el proceso, de manifestación, es exactamente, el mismo, para todo en la vida, los ingredientes, son exactamente, los mismos, solamente, el contexto, es el que cambia, así que, así es como creamos, milagros, económicos, de relaciones, de parejas, de trabajos, de salud, de todo. Muchísimas gracias, Flavia, por esta fantástica, entrevista, que nos has compartido, yo quiero recordaros, que las redes sociales, de Flavia, están apareciendo, en la cosa de descripción, tanto en este momento, en directo, como también, en diferido, ya sabéis, que este contenido, se va a quedar regrabado, para que lo podáis, revisualizar, compartirlo, con otras personas, así que ahí, vais a poder encontrar, en las redes, por si queréis, conocer más, sobre Flavia, y también, formar parte, de cualquiera, de los servicios, de los que ella dispone, en este caso, ahora ella nos va a contar, un poquito más, sobre todo, en lo que trabaja, al inicio, contábamos, que ella es coach, es terapeuta, y bueno, toca muchísimos puntos, para poder ayudar, a las personas, así que si te parece, Flavia, te paso la palabra, y tú nos cuentas, mucho mejor que yo, pues cómo funciona, esta terapia, que tú llevas a cabo. Mira, gracias, perdón, en realidad, yo tengo, diferentes herramientas, que aplico, en las prácticas, o en las terapias, con mis clientes, hablando, por ejemplo, de programación, neurolingüística, de biodespodificación, toda la parte energética, trabajo, con tachiones, con la energía tachiónica, que es una de las energías, más poderosas, que existe, ahora, también, soy canalizadora, de ángeles, eso me facilita, la verdad, que mucho el trabajo, porque, permite, el poder identificar, o con guía de ellos, el poder identificar, cuál es la verdadera, causa, a veces, o el origen, o en qué parte del cuerpo, está el desbalance, y yo siempre voy a hablar, de desbalance, y desequilibrio, y todo esto, se puede hacer, a distancia, yo, en algún momento, también, fui, pues, no es que deje de serlo, pero soy coach de vida, entonces, ese, ese conjunto, de conocimientos, es el que me permite aplicar, todas las herramientas, diferentes, hago Reiki, también, en una sola terapia, todo este tema, de la ley de manifestación, el, la experiencia misma, ¿no?, del camino, el método que desarrollé, que se llama Miracle Genes, que en inglés, en español, se llama Genes Milagrosos, hablando de milagros, son prácticas, que yo misma he utilizado, fueron el resultado, de haber utilizado, en mí, y en mi camino, de aprendizaje, hacia la autosanación, para ahora, poder ponerlo, en forma clara, y transmitirlo, a los clientes, ese, reemplazar, ese, reablarle al cuerpo, poder tener conexión, con el síntoma, que se está presentando, entregarle, lograr, que las personas, le den amor, a ese diagnóstico, o a ese síntoma, y hacer que esa energía, se transforme nuevamente, es parte, de lo que hago, en las terapias, ahora, no, no todas las herramientas, las aplico, con todo el mundo, porque, por lo que les decía, hace un rato, cada persona, es diferente, yo no soy partidaria, de encasillar, a las personas, como si fueran, receta de cocina, y pensar, que todas, funcionamos igual, en realidad, cada persona, es distinta, y cada una, requiere, por su forma, su estilo de vida, aquello, en lo que cree, diferentes herramientas, y en esas, que crea, son las que van a funcionar, entonces, vamos haciendo, un seguimiento, y una adaptación, de acuerdo, a la evolución, que la persona, va teniendo, y de acuerdo, a aquello, con lo que esa persona, se siente cómoda, buenísimo, pues ahora si, ha llegado el momento, Flavia, favorito, de toda nuestra comunidad, que es donde, respondemos, las preguntas, del chat, vamos a por ello, vamos a arrancar, desde México, como no México, tan presente siempre, en Mindalia, un abrazo, para todos nuestros, amigos mexicanos, a mis paisanos, eso es, y bueno, Marta Rocío, nos escribe desde allí, y nos cuenta, que a ella, le pasa, la mayoría de las veces, y siempre, se está corrigiendo, pero no ha logrado, liberarse de esos fantasmas, como ella les llama, entonces, nos pregunta, qué podría estar, haciendo mal, para no conseguir, este proceso, bueno, habría que ver, a qué fantasmas se refiere, pero lo que interpreto, como fantasmas, no es otra cosa, que esos pensamientos, que continuamente, están en su cabeza, le están insistiendo, nuevamente, que no puede, o que es diferente, o que la están haciendo dudar, entonces, una forma, muy sencilla, digamos, de nuevo, requiere práctica, pero es a través, de identificar, qué es eso, esos pensamientos, que vienen, que para ella, son fantasmas, o esas ideas, que están constantemente, ahí, para poder, identificar, y decir, decirle conscientemente, a su cabeza, o a su mente, esto no es la realidad, ok, es un pensamiento, y reemplazarlo, por un pensamiento, que si la lleve, hacia un pensamiento, adecuado, si hubiera puesto, o pudiera, no sé si va a dar tiempo, pero algún ejemplo, y si no, que me escriba, y con mucho gusto, le puedo orientar, un poquito más, con cuestiones específicas, Rocío, una vez que me des, un solo ejemplo, de algún fantasma, entonces, ya te puedo poner, una, una solución puntual, que te sirva, para poder aplicar, en todo lo demás, muy bien, pues aquí estoy pendiente, entonces, al chat, por si de repente, nuestra amiga, quiere enviarnos, algún ejemplo, de aquello que le sucede, y le podemos dar, un poquito de, una respuesta, un poquito más concreta, más concisa, exacto, exacto, nos vamos ahora, hasta Argentina, Flavia, con Mónica Pérez, desde la plataforma, de Facebook, Mónica nos cuenta, que en el plazo, de seis años, la han operado, tres veces, de columna cervical, porque si no, se hubiera quedado, bueno, lamentablemente, en una silla, luego, también la han operado, del colon, y por último, el año pasado, le han quitado, los ovarios, nos cuenta, que siempre ha ido, muy segura, al quirófano, pero que en la última operación, sintió, como que se iba a morir, no, ella nos cuenta, que si cree, en los milagros, porque se ha recuperado, muy rápido, de esto, entonces, si tienes algún consejo, para nuestra amiga, desde Argentina, Mónica, ahí te dejamos en, claro, mira Mónica, aquí, prácticamente, en tu caso, todos los temas, que has narrado, tienen que ver, con tu primero, y segundo chakra, entonces, ahí es importante, ir hacia atrás, y a veces, viene de la historia, viene de, de muchos actores, no, que, que están, repito, guardado en nuestro sistema, de creencias, o experiencias de vida, los resultados, muchas veces, de, se vuelven enfermedades, son resultados de experiencias, que tuvimos, entonces, habría que explorar, alrededor de ello, qué es eso, la, en la columna vertebral, es un tema de soporte, en tu vida, entonces, si se han venido, lo que yo hago, es buscar, en qué momento, fue el primer tema, no, con la columna, si es lo que ocurrió primero, e ir identificando, qué es aquello, que está guardado, justamente, en tu sistema de creencias, en tu inconsciente, que hace, que un síntoma, regrese, porque el tema, con las enfermedades, Mónica, es que, cuando no, se llega, o se logra, tocar la raíz, que originó, el tema de salud, entonces, se va a repetir, o sea, va a regresar, y por eso, varias operaciones, entonces, ahí es importante, identificar, qué fue, qué es lo que está ahí, guardado, por un lado, por otro lado, está el camino más rápido, en el que digas, esta fue, hasta aquí, fue mi operación, hasta aquí, es mi recuperación, y empezar, a convencer, a tu cuerpo, de que así va a ser, de que puedes, puedes, pero sí me inclino a pensar, que hay algún evento, por ahí, inconsciente, que es el que está, obstaculizando, con esa energía, porque cuando hablo, de inconsciente, está ahí guardado, si no ha salido, entonces, el trabajo que haces, eventualmente, otra vez, digamos, como que lo aplasta, ¿no? y entonces, regresa algún síntoma, pero definitivamente, podrías hacerlo, te recomiendo, que hagas un trabajo, para sanar tu, tu chakra, que hagas tu limpieza energética, una vez que trabajes, con el primero y segundo chakra, pero sí sería, muy recomendable, que explores, qué fue ese evento, que originalmente, te llevó, a un tema de columna, insisto, es un tema, de falta de apoyo, no sé si hubo un tema, con el papá, con la mamá, con alguna expareja, si es que fue ya, en una edad más avanzada, o sea, todo eso habría que explorarlo. Perfecto, gracias, Flavia, y aquí tengo, una pequeña resolución, que nos mandaba Marta Rocío, es la chica, que nos hacía, nuestra primera pregunta, nos contaba, que en este caso, sus fantasmas, se deben al hipotiroidismo, que le diagnostican. Ah, ok, entonces, repito, el tema, de sus fantasmas, es todo aquello, que sabe, acerca del hipotiroidismo, entonces, aquí sería, muy similar, a lo que acabo de mencionar, a Mónica, el hipotiroidismo, que, pues se refleja, en la garganta, que tiene que ver, con el quinto chakra, también hay que ver, es el chakra, de la expresión, y de la comunicación, entonces, habría que ver, si eres una persona, Rocío, que no, que no comunica, o que ha callado, muchas cosas, o que se ha reprimido, eso es para encontrar, la causa, pero de nuevo, para hablar del fantasma, es, cuáles son esos miedos, también están, estamos hablando, cuando hablamos de fantasmas, me da la impresión, que habla de miedos, cosas que le puedan pasar, o cosas que ha visto, que ya le pasan, y el miedo a que, eso no termine, pero todo es posible, yo te diría, en este momento, lo más importante, es que a lo que, todo aquello, que llames fantasma, sepas, que lo puedes, lo puedes transformar, puedes hacerlo diferente, y usarlo, a tu favor, lejos de que te dé, ese miedo posible, por llamarlo fantasma, esos son unos, grandes mensajeros, los que ella llama, fantasmas, porque permite, identificar la creencia, si los tiene claros, permite identificar, que es eso, que hay en su consciente, o en su inconsciente, y es muy fácil, darle la vuelta, o dar una perspectiva, o un contexto, como les decía hace un rato, que la lleve, hacia lo que si quiere, que termine con esa duda, con ese miedo, de esos fantasmas, para que pueda regresar, la salud a su tiroides. Buenísimo, pues ahora si, concluimos, esa respuesta, para Marta, y esperamos, que les sirva muchísimo, nos vamos, hasta Oachaca, con Angélica Hilario, en la plataforma de YouTube, nos pregunta, bueno, una pregunta súper bonita, y súper, conmovedora, ¿no? Al mismo tiempo, ¿cómo quitar, la tristeza de la mente? Mira, Angélica, bueno, primero te mandamos, porque sé que puedo mandarlo, por un abrazo muy cálido, y muy amoroso, mira, nuevamente, hay dos cosas, que quiero decirte acá, Angélica, el tema, de las emociones, y en este caso, la tristeza, a veces nos enseñaron, a que no debemos dejarlas, a reprimirlas, a reprimirlas, en realidad, es bueno dejar, es bueno saber, qué te está diciendo, claro, no por tiempo prolongado, primero, pues, siento esa empatía, por tu emoción, y por cómo te sientes, en este momento, pero justamente, el explorar, es que, qué pensamientos, cuando hay emociones, y esta es la parte, fantástica, de identificar, el sentimiento, porque siempre, un sentimiento, es provocado, por un pensamiento, aunque no nos demos cuenta, entonces, es importante, Angélica, que observes, qué son esos pensamientos, constantes, o recurrentes, al decir recurrentes, es que se repiten, porque eso, es lo que, está alimentando, a la energía, de tu emoción, seguramente, no son pensamientos, bonitos, no son pensamientos, positivos, no son, puedes, desconozco, la causa, de tu tristeza, pero, a veces, es un tema, de aceptación, también, si hay algún evento, que ocurrió, en tu vida, que no, has logrado, aceptar, el cual no has vivido, o has hecho ese proceso, entonces, te deja esa tristeza, entonces, te repito, la emoción, ahí está, no la resistas, pero si es importante, que veas, qué pensamientos, la están alimentando, para que igual, los reemplaces, si es el, no sé, la pérdida, de un ser querido, por ejemplo, entonces, empezar a decir, afirmaciones, les voy a dar como herramienta, las afirmaciones, porque, son herramientas, que son, muy buenas, para darle la vuelta, una vez que identificamos, un pensamiento, pero es importante, que identifiques, el pensamiento, primero, y que lo busques, que busques, esa frase, o ese pensamiento nuevo, que lejos de causarte tristeza, entonces, te cause alivio, ya no digo alegría, porque es un proceso, pero a lo mejor alivio, que ya no sea tan profunda, esa tristeza, y entonces, poco a poquito, se va transformando, también, esa emoción. Genial, gracias Flavia, vamos a por las últimas preguntas, de esta noche, buena noche aquí en España, en otros lugares del mundo, en esta tarde, nos escribe María Cristina, una buena amiga de Mindalia, desde la plataforma de YouTube, ella está en frontera de Colombia, con Ecuador, nos preguntó, cómo saber, si realmente sanamos, el subconsciente, por los duelos, para lograr milagros, como seres divinos, que somos, y poder autosanar. Híjole, esta pregunta, es, es, bueno, es muy buena, y es interesante, porque, el tema de, de ese tipo de sanación, es, es esos aspectos, de la vida, que no son, realmente comprobables, ¿no? Yo podría decirte, Cristina, y gracias por tu pregunta, que es un acto, un acto de fe, pero, lo que más te puede, sensibilizar, de si lo has sanado, es como te sientes, voy a permitirme conectar, con la tristeza, de la que hablaba Angélica, y entonces, cuando tú recuerdas, un evento, y ya no te causa, dolor, o ya no te causa, esa emoción, de baja vibración, que te causaba, puedes, puedes pensar, que está, que está totalmente sanada, cuando hablas, ya solamente, de ese evento, como, que te causó el duelo, como un, como parte de tu vida, pero ya no hay, esa emoción, de baja vibración intensa, a lo mejor, si una emoción, de nostalgia, una emoción, del, yo lloro mucho, ¿no? Yo soy, yo lloro por todo, entonces, a lo mejor, de esa lágrima, de recuerdo, pero ya no, es una emoción, que te destruye, digamos, entonces, cuando tú puedes hablar de eso, y te sientes en paz, puedes, pensar, que es cuando ya, estás superada, totalmente, siempre es importante, que estén conscientes, de cómo se sienten, perfectísimo, pues, te transmito, entonces, la última pregunta, nos lanzó, ahí de Bonilla, la plataforma de Facebook, desde Ecuador, nos dice, ¿cómo hago, para sanar, las heridas, de perder, a mis padres, ellos fallecieron, en pandemia, un martes, se fue, su papá, nos cuenta, y un jueves, se fue, la mamá, en dos días, se quedaron sin ellos, y era el inicio, de la pandemia, entonces, bueno, no saben, cómo, muy bien, cómo sanar, esta herida. Hay de, primero que nada, lo siento muchísimo, esos fueron, fueron momentos, pues sí, muy duros, para todos, y, es, es un proceso, sí, para ese tipo, de procesos, sobre todo, emocionales, bueno, para todos, siempre recomiendo, que tomen una terapia, porque no es, no es tan fácil, como dar una, una receta, y sobre todo, en esos momentos, que no solo fueron tristes, sino representan, traumas, por la situación, por todo, lo que a nivel global, representa, no toda la energía, de la colectividad, alrededor de ese evento, lo hace un poquito, complicado, dado, entonces, sí, creo que sería, muy recomendable, para ti, que busques una ayuda, profesional, para que te pueda, ayudar con toda esa transición, porque, eh, sí, es cierto, que fue un duelo, pero, de nuevo, si te, si te pudiera dar una guía, aunque sea pequeñita, para poder ayudar, a todo esto, te diría, lo mismo que acabo de comentar, y es, busca, qué estás pensando, ¿no? La gente que tuvo familiares, que se, que trascendieron, dentro de la pandemia, constantemente, están, en el pensamiento, negativo, de, de, por qué fue, y, 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 es un recordatorio constante, como, pues, sí, ese enojo, ¿no? Que es parte del proceso del duelo, pero es constantemente estar, alimentándose, por ejemplo, de información de exteriores, sí, sí, esa es que sí, la pandemia, es que tal cosa, bueno, no mencioné el nombre, porque capaz que nos quitan el, el video, pero, en fin, estar nombrando constantemente todo eso, la verdad es que está alimentando esa emoción, entonces, la recomendación así, inicial, para ti, Aide, es que busquen ya no estar hablando de todo eso, por lo general, hablamos de aquello que nos lastima, en el caso de las enfermedades, estamos hablando constantemente de lo que nos duele, y eso es un recordatorio para la mente, y de la mente va a las emociones, entonces, entonces, procuren hablar desde el amor, ¿no?, recordar a tus papis, con, con amor, con adécdotas nuevas, lejos de ir, irse desde el dolor, procuren practicar el, el hablar desde esa energía de amor y de recuerdos, y poco a poquito, se va disipando, espero lograrte transmitir, tan solo en esta manera, en que te lo narro, en que si empiezan a hablar diferente, supongo que, pues, hay más familia, ¿no?, entonces, empiecen a, a ustedes mismos generar otra cosa, porque seguir manteniendo una misma conversación, no les va a facilitar el proceso, y lo siento muchísimo, de verdad. Sí, aquí, desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo, y nuestro, no ha sentido pésame, ¿no?, aunque ya hace algún tiempo que sucedió, pero hay heridas que, lamentablemente, como una pérdida así, no tan trágica, que no se cierran tan, tan fácil, así que le demandamos todo nuestro amor, y todo nuestro apoyo, a nuestra amiga Aide. Pues, se quedan muchas preguntas en el tintero, también, lamentablemente, mucha gente que quería consultarte, Flavia, así que si te parece, vamos a invitar, a todas aquellas personas, que quieran, que así lo sientan, a que vayan al diferido, a que en comentarios, te dejen las preguntas, para que tú, luego, posteriormente, puedas ver todo, y contestarles, perdón, un poquito más, un profundo. Con mucho gusto. Perfecto, bueno, además de la terapia, y hablando justamente, ¿no?, de procesos de sanación, tú tienes también prontito un curso, que vienes a presentarnos, así que ahí te voy a dar, el espacio, para que puedas contarnos sobre él. Muchas gracias, pues sí, tengo el siguiente curso, que se llama, Tu poder para sanarte, que es el 15 y 16 de abril, es sábado y domingo, son cinco horas cada día, lo voy a hablar en hora de España, primero, en agradecimiento y respeto, al lugar donde me están entrevistando, es a las cuatro de la tarde, misma hora que empezó este, de cuatro a nueve de la noche, diez de la mañana, tres p.m. en el este de Estados Unidos, que es donde estoy yo, y a las ocho, de ocho a una en México, cualquier duda que tengan, por favor, de horario, en fin, pueden contactarme, es un curso, justamente queda, muy detallado, todo lo que de alguna forma he hablado acá, qué paradigmas hay ahí, qué pensamientos, cómo funciona, qué podemos decir, toda esa práctica, que cuando la vemos, en general nos damos cuenta, que lo hacemos en forma natural, pero una vez que identificamos, cómo es que lo hicimos, por ahí nos habían hecho una pregunta, cuando identificas claramente, cómo es que se ha hecho este proceso, es fácilmente identificable, hacerlo otra vez, o repetirlo, o como nos preguntaba por ahí alguien, saber qué es lo que te puede estar faltando, entonces es un curso, que amo dar, tengo varios, pero ese particularmente, es el que más doy, porque justamente, a lo largo de la pandemia, yo lo daba cada mes, fue una etapa, en la que triste, pero afortunadamente, por otro lado, la gente se pudo beneficiar, de toda esta información, para vivir las historias, diferente, ahora regreso a Aide, que nos habla la historia, de sus papás, Aide, sé que la vida, no la puedes hacer diferente, lo que ya fue, ya fue, pero hablando de esto, siempre tenemos, bendiciones disfrazadas, de oportunidad, estoy segura, que cosas grandes, de todo esto, hay para ti, y para la gente, entonces, el curso es para eso, tenemos esos dos días, es un curso de 10 horas, en línea, muy importante, porque es la forma, en que van a tener acceso a él, así que encantada, de tener ahí a las personas, pues, en la oportunidad de poder, y ahí sí hablamos, de los casos personales, ejemplos puntuales, ¿no?, que puede facilitar, totalmente, dando respuestas, a las personas, concretamente. Bueno, muchísimas gracias, Flavia, te transmito todo el amor, que te están mandando desde el chat, todo el agradecimiento, que voy leyendo por aquí, y bueno, te decían, creo que has hecho eso, que te conoce, porque hay gente que te dice, gracias, siempre tan certera, siempre tan acertada, así que ahí te quiero transmitir, todo ese apoyo, que te están enviando, y bueno, por mi parte, un verdadero placer, coincidir contigo, espero que no sea, la última vez, que te veamos por aquí, podamos seguir aprendiendo, y absorbiendo, de esa bonita energía, que nos has traído, y que nos has transmitido, en el día de hoy, y te voy a pasar la palabra, en esta última ocasión, no solamente, para que te puedas despedir, sino además, por si quieres compartirnos, algún mensaje final. Muchas gracias, bueno, pues gracias a todos, gracias por su amor, gracias por el espacio, también acá en Mindalia, Laura, gracias, y sí, mi mensaje muy breve, es, confíen y crean, todo aquello, que viene a su mente, como posibilidad, es posible, así que, solo un detalle, porque me ha girado, mucho alrededor, en estas últimas semanas, hay mucha gente, que ha llegado a mí, con temas de tumores, entonces, los tumores, son muy fácilmente, disolvibles, con técnicas, evidentemente, con maneras, de transformar, esa energía, entonces, aunque viene el susto, cuando hay la palabra, hay cosas que se pueden hacer, y en forma relativamente rápida, entonces, siempre recurran, al profesional de la salud, que ven, pero caminen, de la mano, de otras herramientas, que les permita, acelerar el proceso, y que les permita vivirlo, con amor, y no con miedo. Es un abrazo enorme, no solamente para México, sino también para ti, Flavia, y hasta aquí, llegamos con esta entrevista, esperamos que haya sido fructífero, para todos vosotros, gracias por estar, en una ocasión más, ahí, ya sabéis, que Mindalia, es una organización, sin ánimo de lucro, así que si compartís, este vídeo, con alguna persona, que esté necesitando, saber, no orientarse, en un proceso similar, nos estáis ayudando, si nos dejáis también, vuestros me gustas, vuestros comentarios, cualquier cosa, cualquier interacción, con esta entrevista, en diferido, será posible, que muchas más personas, no, tengan esa información, llegue a muchas más, nuestra comunidad, pero a muchas más personas, más allá, de los que ya somos, y eso es maravilloso, así que muchísimas gracias, por estar ahí, gracias por compartirnos, vuestro tiempo, en una ocasión más, como antes os decía, y nos vemos, en una próxima emisión, como siempre, en Mindalia Televisión, tengáis muy, muy buenas noches, o buenas tardes. Gracias y feliz.